Es inimaginable sentir lo que pudo haber sentido Abraham desde que Dios le dio la orden hasta que le dio el cordero que sustituye a su hijo tres días después le dio la orden tres días de camino hasta que ocurrió lo que ocurrió preparó su asno, mandó llamar a dos sirvientes, juntó provista para tres días y alzó a su hijo iba a cometer un asesinato a su propio hijo, nadie lo sabía, solamente él tenía en su corazón eso ¿Qué conflictos yo me pregunto más profundos habrá tenido esos días en su mente? ¿Qué lucha mental habrá tenido él? Su mismo Dios que aborrecía el sacrificio humano pidió que lo haga ¿Cómo puede ser eso? Se contradijo y si se contradijo no es Dios ¿No es un Dios coherente acaso? Mínimamente espero que mi Dios sea coherente Podríamos pensar entonces que no es un Dios verdadero porque al no ser coherente no puede ser Dios ¿Fue mi imaginación nomás? Se habrá preguntado ¿Vino esa orden del diablo? Porque también se disfraza ángel de luz ¿Qué dirá Sara después que mata a mi hijo Isaac? A su hijo Isaac ¿Qué dirá mi mujer? ¿Qué clase de padre mata a su amado hijo? ¿Y qué clase de Dios pide que se haga tal cosa? Habrá dicho en un momento de rabia ¿Será que concilió el sueño esas noches de camino a Moriá? ¿Tres días? ¿Será que comió? Porque cuando uno tiene angustia no tiene hambre ni tampoco quiere dormir ni puede dormir por la ansiedad que tiene Es horrible tener una ansiedad que no puede dormir una preocupación te levantas a la madrugada le ves a todo durmiendo y vos no puedes dormir querés llamarle a alguien que te consuele o que te diga algo que te aliente y estás solo o sola nadie está a tu lado te preocupa muchísimo lo que va a pasar solamente vos sabés lo que está ocurriendo pero nadie te entiende cuando uno tiene tanto cansancio emocional y si le sumamos la edad de Abraham y la larga travesía a pie de tres días podemos creer que no comió, ni bebió, ni durmió de seguro oraba categóricamente como todos lo hacemos cuando vamos a enfrentar una situación difícil de seguro preguntaba a Dios qué estaba pasando pero él no hablaba Dios no hablaba la última orden fue mata a tu hijo punto se acabó la voz ¿cómo se despidió de Sara? porque no se escapó ¿qué palabras le ha hecho a su esposa? capaz que entre días te traiga un cadáver de seguro Sara yo creo que él le encomendó el cuidado como buena mamá a su hijo me imagino Abraham cuida como a tu vida a nuestro hijo cuidado con los acantilados los asaltantes las serpientes que coma bien que no se insole que no se lastime sabes que él es nuestra vida sabes que él es la promesa de Dios para nosotros lo que tuvimos nuestra vejez sabes que en él está nuestra esperanza sabes todo lo que lo buscamos y esperamos cuídale mi amor ¿sí? te amo y le dio un beso a su anciano marido ¿cómo habrá tomado esas palabras? ¿se habrá sentido un traicionero? habrá dicho qué basura de persona soy yo para hacerle esto a mi esposa a mi hijo no sólo iba a matar a su hijo él iba a cargar un dolor insoportable a su esposa su reputación se destruiría todo por una voz que oyó por una fe él no tenía nadie con quien hablar él no podía pedirle un consejo a nadie era entre él y Dios el tema él no podía abrir su corazón con nadie no podía llamar a un pastor o un consejero a la iglesia o pedir oración al grupo de intercesión a las antorchas no no tenía nadie que lo aliente lo consuele o lo desaliente y le diga esperamos Abraham vamos un poco a pensar bien qué es lo que vas a hacer nada él tenía que lidiar solo en su corazón él estaba absolutamente solo solo con su fe solo con su fe cuando llega al pie del monte le dice a sus criados que esperen ahí ¿se acuerdan que llevó dos criados? llegó al pie y va a empezar la colina y le dice ustedes esperen acá armaron un campamento le dejaron al burro y le agarró a su hijo su vida es solo con mi hijo con el muchacho no era un niño algunos dicen que tenían 30 años otros tenían 17 años pero el punto es que era un adulto razonaba pensaba preguntó dónde está el holocausto ya llevó la leña ya tenía una cierta fortaleza física con que tenga 17 años suficiente para lo que te voy a explicar después pero una cosa así él era un joven adulto le dijo le dijo iremos adoraremos y volveremos le dijo a sus dos guardias a sus dos criados volveremos ¿por qué dijo eso? porque hasta donde yo recuerdo la orden era volverás volverá vos volverás no los dos volveremos no está volveré mintió fue una declaración de fe yo creo que fue una declaración de fe porque en medio de su confusión dolor y angustia él siguió creyéndole a Dios y te lo voy a argumentar bíblicamente porque creo que fue una declaración de fe no es que él sabía escuchen bien ni siquiera suponía lo que iba a pasar él sencillamente creía contra todo pronóstico la promesa que había recibido décadas atrás y fue esta en Isaac te será llamada descendencia y como Isaac no tenía hijos este tenía que tener hijos y como todavía no tenía Isaac no podía quedar en el sepulcro el libro de Hebreos nos cuenta por revelación por revelación porque esto no está en Génesis pero el autor de Hebreos por revelación divina porque está en la Biblia nos dice que pensó o que tenía en mente Abraham en ese momento y vamos a ir a Hebreos 11, 17 al 19 ahí nos dice que pensó Abraham Hebreos 11 17 al 19 dice por la fe Abraham por la fe no por evidencia por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito o sea que el que recibió la promesa de que en este serán bendita tu generación le ofrecía a esa única fuente para que se cumpla la promesa en la cual él creía me siguen gente y habiendo dicho en Isaac te será llamada descendencia pensando aquí está lo que él pensó y esto es una revelación porque no dice Génesis entonces Dios le mostró al autor de Hebreos lo que él pensó pensando que Dios es poderoso para levantar a un de entre los muertos de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir acá dice este versículo que Abraham estaba convencido de que iba a tener que matar a su hijo pero él creía que su hijo resucitaría milagrosamente ese era ese era el pensamiento de Abraham por eso hijo volveremos él creía que iba según esta revelación a concretar el sacrificio pero dice el autor figuradamente es lo que hizo porque aunque no concretó porque conocemos la historia si lo concretó en su corazón él le dio muerto a su hijo como cuando te dice alguien tu hijo está enfermo y vos decís sé que va a morir perdón que ponga ejemplos tan duros pero quiero que tengamos por lo menos en algo la empatía para entender lo que voy a decir después él pensaba que Dios lo resucitaría pensando que Dios es poderoso para levantar a un de entre los muertos él pensaba que terminaría su sacrificio pero Dios haría una obra poderosa levantándolo de vuelta físicamente dice el autor de Hebreos de donde en sentido figurado lo volvió a recibir o sea que su experiencia fue tan fuerte que aunque no lo llegó a matar en su corazón si lo hizo en su corazón se convenció que su hijo moriría lo cual nos muestra que él esos tres días lo vivió como si su hijo en verdad hubiera muerto puede haber un dolor más grande que la muerte de un hijo Dios nos guarde libre hay un dicho que dice si se te muere tu pareja eres viudo o viuda si se te muere tus padres eres huérfano o huérfana pero si se te muere tu hijo no tiene nombre como se le dice a alguien que perdió un hijo no tiene nombre y es como una expresión decir no tiene nombre el dolor no tiene nombre la prueba no tiene de seguro en más de una ocasión todo creyente enfrenta situaciones extremas donde su fe se ve atacada y acá quiero entrar en algo más personal más nuestro agradecemos a Dios que esa experiencia no nos toca a nosotros de que Dios nos pida algo así pero a lo mejor no es necesario llegar a ese extremo de experiencia para decir que nosotros en un momento dado creo que mi fe es lo único que me sostiene y encima esa única fe está tambaleando todo creyente experimenta eso en algún momento de su vida porque somos humanos porque somos limitados porque somos falibles porque somos emocionales pero somos seres humanos la vida misma nos muestra que el dolor nos lleva a dudar muchas veces nuestra fe la Biblia ejemplo bíblico Juan el Bautista él estando en la cárcel le mandó llamar a dos de sus discípulos para hacerle llegar a Jesús una pregunta ¿eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? hacía apenas tal vez unas semanas que Juan el Bautista la había bautizado y tuvo una revelación divina donde vio al Espíritu Santo bajar como paloma y una voz del cielo oyó audiblemente diciéndole este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a Eloít y este hombre en la cárcel ante la probabilidad que luego se concreta de ser decapitado como un profeta pero un ser humano al fin se pregunta pensé que Jesús me iba a poner entre sus doce es mi primo hermano o mi primo mejor dicho no hermano primo no vino todavía a visitarme Jesús no se fue ni una visitarle ¿saben? van en sus discípulos le dicen Jesús Juan te hace preguntar esto y le dice díganle a Juan que los pobres son consolados los enfermos son sanados los cojos caminan los ciegos ven y es predicado al evangelio díganle eso Juan como diciéndole que Juan vea mis obras si yo soy o no el que había de venir y cuando le dicen gracias Jesús una cosa más y díganle bienaventurado el que no haya tropiezo en mí ¿qué significa esto? bienaventurado el hombre aquel que aunque yo no haga lo que él cree que yo tengo que hacer o aunque yo permita cosas que él cree que no debería permitir aún así no duda de mí bienaventurado aquel que no haya tropiezo no se escandaliza no se ofende por lo que Dios permite en su vida Dios nos guarde libre hermano Pedro luego de haber jurado que moriría por Jesús ahí en el monos versículo le mandó al frente a todos los dos y le dijo todos ellos van a correr pero yo voy a morir contigo fue apresado a Jesús y él de lejos iba a mirar a Jesús porque lo amaba pero se acobardó muchas veces somos valientes cuando las circunstancias están dadas yo moriré por Cristo después empieza la Biblia dice que el Espíritu Santo te dará la fuerza en el momento que tengas que enfrentar alguna situación extrema y de hecho ocurre hay mucha gente dice no creí que iba a tener esa actitud en ese momento tan difícil el Espíritu Santo te socorrió a vos te toca imaginarte momentos de bendición y confiar en que si te toca una prueba el Señor te va a sostener esa por lo menos es mi estrategia mental porque hay mucho dolor en el mundo y Dios nos guarda pero Pedro fue soberbio lloró porque era era sincero pero cobarde era sincero Satanás le dijo le quiero zarandear como a trigo así que el trigo el mazo golpeando y salía los granos salían los granos zarandear como a trigo impactante cuando un campesino judío o palestino zarandeaba el trigo te impacta te vuela todo y yo le pedí al Padre que no te falte la fe ¿qué le dijo? yo le pedí al Padre que la provisión llegue yo le pedí al Padre que esté un amigo tuyo que tanto amas a tu lado ese día yo le pedí al Padre que te salve la situación no yo le pedí al Padre que tu fe no falte ¿sabe qué le dijo Jesús con eso? yo le pedí al Padre que te dé la herramienta más poderosa que puede haber para que venza la tentación tu fe la historia como termina Jesús restaura a Pedro y Dios lo pone como líder de la iglesia así que tu pozo de hoy puede ser una catapulta para tu máxima proyección en poco tiempo más Jesús Jesús mismo en la cruz en el momento más extremo que dijo Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? sabemos la explicación teológica pero de manera simple podemos también ver a un hombre luchando ferramente en su mente y corazón por su fe porque Jesús era también 100% hombre aunque era Dios pero su dolor y la experiencia espiritual de la carga del pecado de la humanidad sobre él era tan inimaginablemente enorme que hoy yo ni siquiera podemos orillar que él exclama el Salmo 22 y dice Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? podemos poner innumerables ejemplos de la Biblia Job Noé David Elías los apóstoles y millones más en la historia de la cristiandad que a pesar de la terrible lucha permanecieron firmes en Efesios 6 10 al 13 que dice por lo demás hermanos hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados potestades huestes espirituales de maldad en las regiones celestes por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes quiero decirte algo concreto en estos pocos minutos que me quedan si vos decís yo estoy descripto en tu predica pastor yo estoy viviendo eso ahora mi fe es un joven que está en la universidad y le están confundiendo con su fe es un padre que su hijo está lejos es un matrimonio que se está destruyendo es alguien que sencillamente está pasando por un momento de luto o de enfermedad o de un dolor o una confusión extrema o de ansiedad o de incertidumbre no sé hoy ahí donde estés o en tu cama en tu casa si estás hoy acá presente te quiero decir algo atribuile todo ataque atribuile toda duda atribuile toda lucha que tenga ahora mismo a algo espiritual porque es espiritual no es humano aquí dice fortaleceo en el Señor y en el poder de su fuerza en que tu matrimonio se restaure en que tu hijo regrese su rebeldía en que te sanes no en el Señor y en el poder de su fuerza es espiritual vestido de toda la armadura de Dios para estar firmes contra la acechanza del diablo el diablo es espiritual la armadura de Dios es espiritual porque no tenemos lucha y es clarito contra sangre ni carne contra seres físicos sino contra seres espirituales tomen la armadura de Dios es una armadura espiritual resistan en el día malo en la lucha de nuestra fe y habiendo acabado todo estar firmes repetí conmigo repetí conmigo en el nombre de Jesús te voy a dar una verdad te voy a dar una verdad absolutamente comprobable y quiero que digas conmigo todo mal momento se va a acabar no importa cuanto dure se va a acabar todo mal momento se acaba habiendo acabado todo porque se va a acabar estar firmes es más el mal se acabará luego por completo algún día y estaremos eternamente en un lugar donde ya no hay llanto ni dolor cuando Abraham iba subiendo al monte a la colina él estaba avanzando hacia la cima imagínate una colina en una llanura una colina él caminaba cuando subía con su hijo ¿sabes cómo caminaba? totalmente a ciegas él lo único que había era la cima el encuentro con Dios ahí tenía que concretar y él caminaba él caminaba ciega él no podía ver el carnero que subía del otro lado del monte él solo confiaba él no tenía motivos razonables o humanamente razonables para confiar pero él creía todo estaba todo estaba en su contra la voz de Dios que dejó de oír su conciencia el amor hacia su hijo el amor hacia su mujer su esperanza su reputación su futuro todo estaba en contra de él él lo único que tenía era una fe extrema él no sabía que cuando él iba subiendo me imagino esto ya lo conté varias veces varios cultos él iba subiendo de repente tenía una lucha y decía paraba ¿qué pasa papá? paraba y del otro lado el cordero que también Dios le estaba llevando comía un pastito acá Dios le llevaba su soberanía paraba Abraham decía bueno hijo continuemos él no veía nada caminaba avanzaba hacia la cima el cordero avanzaba hacia la cima de repente decía no voy a esperar retrocedía cinco pasos como un impulso de volver atrás el cordero retrocedía cinco pasos no yo tengo que hacer lo que Dios me pidió él tiene el control de todo avanza avanza la bendición avanza hasta que se encuentran la provisión lo que Dios provee porque el cordero es su bendición porque gracias al cordero su hijo no moriría porque el cordero sería su sustituto es como te digan tu hijo tiene un problema del corazón puede morir en un mes si no le hacemos trasplante corazón y de repente te enteras que hay un donante murió una persona para una bendición si es una bendición es una bendición para otro es un dolor para una bendición y le dice y le dice el doctor preparen todo bien el corazón ¿cómo te sentís? ¿cómo es tu emoción al saber que alguien perdió un ser querido pero vos vas a verle vivo al tuyo? por eso es que el cordero es la bendición de Abraham la mayor bendición de Abraham porque significaba la vida de su hijo entonces muchos de ustedes a lo mejor o los que me están viendo van caminando hacia ese encuentro su fe está golpeada nada está a favor de ustedes pero ustedes digan conmigo yo lo único que hago es perseverar yo lo único que hago es perseverar conozco matrimonios que dicen esto se acabó no es poca cosa perder un matrimonio no es poca cosa perder o un hijo que está rebelde hace años o la muerte a alguien que amamos o sencillamente la duda ¿será que Dios existe? acá están todos los libros de William Landcry de Rabí Zacarías acá tienen todos los libros de Lee Strobel de los grandes Poloquitas John McDowell no, no, no ya leí todo esto es algo muy, muy espiritual muy interno ¿y Abraham qué hizo? Camino llegó decí conmigo obedeció ¿qué es lo que lo obedeció? la voz de Dios hoy te lo voy a poner en forma práctica obedece su palabra aunque nada esté a favor tuyo aunque te parezca loco y ridículo mantenete fiel a su palabra porque en cualquier momento un ángel te va a decir ahí está el Cordero ahí está tu bendición y ¿sabe qué el Señor nos muestra con esta historia? que el que obedece genera movimiento angelical alrededor suyo el que obedece y el que adora genera movimientos de provisión alrededor suyo el simple acto decir creo la historia termina cuando Dios impide a Abraham concretar la orden es importante la verdad que nunca fue la intención de Dios que lo haga solo lo estaba aprobando y lo halló aprobado y Dios le dio una salida y un destino glorioso a un hombre de fe que confió en Dios más que en su lógica porque la mente humana es un cerebro evolucionado de un simio te dicen los científicos y ¿qué confianza podemos tener en el cerebro de un simio? cierto hemos logrado muchas cosas es brillante la mente pero es al final humana carnal animal ¿qué es lo que sabemos? miles de millones de libros y de ciencias en el mundo ¿cuánto es lo que hemos leído nosotros? ¿cuántos libros? ¿cuántas ciencias sabemos? ¿qué conocemos tanto? ¿cuántos idiomas? ¿cuánta cultura? ¿cuánta historia conocemos? ¿qué es lo que sabemos? nuestro cerebro es una redesilla de dos metros de diámetro que tiramos al mar y lo que sale ahí eso es lo único que podemos captar de toda la inmensidad del océano así también podríamos pasar pruebas muy difíciles y pensar que Dios nos abandonó o incluso no existe pero si perseveramos un poco más de seguro ahí cerca frente a nuestros ojos veremos la salida y bendición ahí está el carnero Abraham 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 ahí está el carnero trabado en un zarzal la zarza ¿te acuerdas? ¿qué era lo que ardió cuando Moisés halló? una zarza ¿sabes qué era la zarza? la misma mano de Dios atajando la bendición de Abraham y la zarza no son los grandes pinos del desierto es un yuyo del desierto lo más insignificante del desierto la humildad de un Dios que se ilustra en un yuyo a nosotros no querríamos ser cipreses de 40 metros de altura esto es también la historia de Dios Padre y Jesús un hijo perfecto que obedeció perfectamente a su Padre en el mismo monte miles de años después veríamos el mismo cuadro solo que en esta ocasión el puñal bajó en forma de cruz Dios Padre permitió la muerte de su hijo por amor y para perdón de nuestros pecados Dios Padre